suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con lo que han dicho frinky de jong y deco después del partido de la vergüenza contra el girona han destrozado a xavi haciendo una brutal autocrítica y han dicho todo lo contrario de lo que dijo xavi después del partido vamos a escuchar primero a frinky de jong vamos a por ello claro en sus explicaciones frinky dura derrota seguramente inesperada que os ha pasado buenas noches sí es una derrota dura pero no hemos estado bien y girona lo ha hecho muy bien pero es culpa nuestra no hemos estado al nivel donde tenemos que estar porque crees que no habéis estado al nivel pues al faltado un poco de no hemos estado muy fino con la pelota yo yo tampoco especialmente la primera parte y eso nos ha costado el partido dirías que hay crisis ahora mismo en el barça después de este resultado no es que estamos a siete puntos que es mucho pero queda un poco más que la mitad entonces hay tiempo para remotar pero es que tenemos que mejorar mucho que les dirás a tus compañeros ahora en el vestuario eso es duro es que estamos muy decepcionados pero al final queda mucha liga tenemos que trabajar mucho trabajar duro mejorar y a ver si podemos remotar al final gracias frinky brutal frinky de jong y ahora vamos con lo que dijo de go vamos a por ello sí con de co con el director deportivo del fútbol club barcelona de co que tal buenas noches que realmente no lo son para tu equipo después de este 2-4 es una derrota justa le ha faltado actitud al barça o ha sido todo mérito del girona es culpa nuestra dicho frinky de jong yo creo que hemos empezado bien ellos empezaron conocer o nosotros empatamos cuando hemos creado ocasiones pero al final no hemos sido suficientes fuertes para para ganar el partido creo que ellos ha sido contundentes sabían lo que venía es un equipo que tiene calidad tiene jugadores que pueden saben lo que lo que tiene que jugar nosotros hemos intentado pero no hemos sido capaces xavi ha dicho en la previa del partido que era un encuentro trascendental por lo mucho en juego para las aspiraciones ligeras os ponéis a siete puntos del girona que se coloca líder en solitario cuál es el pensamiento culé son sólo 17 jornadas no podemos pensar que se nos escapa la liga o ya son 16 jornadas y estamos a 7 puntos de la cabeza no tenemos que luchar todavía no hay nada decidido creo que la liga es larga por supuesto era un partido importante queremos ganar sabemos que queremos acercarnos a las a estar ahí arriba entonces nosotros era un rival directo de girona está ahí y nosotros lo que queríamos era ganar pero no hemos sido capaces como he dicho no hemos hecho un partido bueno no hemos marcado hemos fallado ocasiones no hemos sido contundentes y al final esto nos pasó factura la última de actualidad ayer comentó también el míster en rueda de prensa que él querría seguir contando con joao félix pero que había una negociación que estaba a tu cargo y a la del presidente en qué punto está esa negociación cuánto está dispuesto a pagar el barça por joao félix que primero tenemos que en los partidos que tenemos no preocuparnos con lo que tenemos que hacer que el partido de hoy en la liga es larga nosotros estamos todavía no es ni acabó el año de 2023 sabemos lo que tenemos que hacer pero estamos más preocupados en lo que tenemos que hacer en día a día y ganar los partidos para intentar ganar la liga no es momento de abran y juan y ningún jugador que que para el futuro de momento estamos contentos están siendo bien están seguidos ya veremos el futuro suerte gracias es la primera vez que siento a deco cabreado de verdad y ahora vamos con otra tomadura de pelo de xavi vamos a escucharlo y xavi quería preguntarte cómo se levanta un vestuario después de cómo venimos hablando en toda la charla no hacer un mal partido hemos tenido enfrente a un rival que te ha superado sobre todo en este en este sentido en el punch en en los áreas cómo se levanta la moral y cómo se les dice siete puntos es una brecha grande pero no insalvable y todavía queda mucho tiempo es un golpe duro es un golpe duro porque hoy teníamos muchas esperanzas de colocarnos a un punto del girona y a dos del madrid pero no es así estamos a siete del girona y a cinco del madrid y empatados con el atlético a a puntos pero ellos con un partido menos no esta es nuestra realidad sabemos este es un barça en construcción lo he dicho muchas veces aunque se me ha criticado la construcción tiene esto tienes tiras un paso atrás para hacer dos para adelante sigo siendo positivo confío en el equipo confío en las cosas que estamos haciendo hoy hemos hecho bien las cosas pero tenemos un rival extraordinario con una dinámica tremenda de juego y de resultados y hoy nos ha salido cruz pero nos podía haber salido cara creo que hay que seguir por el camino no dudar no temblar en ningún momento seguir haciendo las cosas como las estábamos haciendo hemos hecho grandes partidos y hoy no es un mal partido del barça pero nos llevamos un resultado malísimo no a seguir trabajando que no queda otra en mi experiencia y mi corta de entrenadores esta el año pasado también nos vino un mazazo y al final conseguimos dos títulos no pues estamos en esas a seguir trabajando que seguimos en construcción y seguimos mejorando xavi a pesar de esa construcción son cuatro goles que han cajado el barça que no es algo habitual en el barça sobre todo en en su estadio para usted el girona es el mejor equipo jugando al fútbol que ha pasado esta temporada por aquí sin ninguna duda la propuesta la mejor que he visto hasta ahora valientes apretando jugando no tiran el balón no la rifan bueno un poco pues lo que queremos nosotros por lo tanto se ha visto claro un gran espectáculo para para la gente no los entrenadores hemos sufrido más sobre todo yo que mi equipo ha perdido y han cajado cuatro goles pero son errores tenemos que mejorar estos fútbol y así como hicimos un partidazo el día del atletico madrid y y no encajamos gol hoy encajamos cuatro pues esto es el fútbol no felicitar al girona nosotros pensar y decir y convencidos de que esto es largo y que podemos podemos remontar y y en eso en eso vamos a trabajar michel decía usted que si ganaba el equipo podría entrar en otra dimensión no sé muy bien a qué se refería porque es verdad que ya hablar del descenso no tiene ningún sentido porque yo creo que casi que matemáticamente con 41 puntos está puestos europeos no sé si ya yo creo que xavi se ríe en nuestras caras yo creo que xavi se ríe en las caras de millones de culés en todo el mundo lleva dos años y medio en el banquillo y el club ha gastado 300 millones en fichajes y nos está diciendo que estamos en construcción de verdad xavi atención noticia de última hora explota la bomba del barcelona una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que cuatro cracks quieren a xavi fuera del barça ya no confían en él no les llega su mensaje y sobre todo no lo ven capaz de ganar títulos importantes esta temporada esos cuatro cracks son los siguientes ronald araujo que el baile está a punto de convencer frinky de jong que retrató a xavi en la rueda de prensa de ayer y el caigundo gan y por último el marginado por xavi alejandro valde esto pinta bastante mal estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada usar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos